Nos encontramos en estado de emergencia por la pandemia del coronavirus. Frente a esto, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa. Por ello, la Institución Educativa 7086 Los Precursores y la UGEL 07 te indicamos cuál es el proceso que debes seguir para aprovechar al máximo los conocimientos. Escucha o mira los programas de Aprendo en Casa, ya sea por Radio Nacional, TV Perú o diversas emisiones locales. Ingresa a la plataforma aprendoencasa.p. Selecciona tu nivel, grado, curso y descarga el material a trabajar en la semana. Ponte en contacto con tus docentes para reforzar lo observado según el horario establecido por cada institución educativa. Para ello, puedes utilizar diversas plataformas virtuales, las redes sociales o vía telefónica. Los docentes están en constante coordinación para brindarte lo mejor, porque la educación no puede detenerse. Recuerda, yo me quedo en casa y aprendo en ella. ¡Suscríbete!